De solo imaginarme que tu boca pueda juntarse con la mía, siento que una angustia secreta me sofoca y en ansias de ternura me atormento. El alma se me vuelve todo oído, el cuerpo se me torna todo llama y se me agita de amores encendidos mientras todo mi espíritu te llama. Y después no comprendo en la locura de este sueño de amor al que me entrego si es que corre a mis venas sangre pura o si en vez de la sangre corre fuego. Poema de solo imaginarme Autor Alice Alardes de Venturino Voz Flor de Lies, Argentina 25 de marzo del 2020 Salves Argentina Tcé plastic Siemens H Hu